Sí, yo también me registré, me registré el día de ayer y bueno, la comisión permanente será la que habrá de terminar, pues ya en las próximas semanas. Pues la ley establece 90 días previos, aunque en el caso de los de reelección no es obligatorio, ¿sí? Pero sería lo más sano. No, lo más sano sería separarse en un determinado momento. ¿Entraría José Juan como su suplente? Él es el suplente, el licenciado José Juan Sánchez Valle, el maestro José Juan Sánchez Valle. Fíjense que hasta ahorita, hasta ahorita funcionarios que han manifestado su intención, hasta ahorita son, si no me recuerdo, tres funcionarios. Tres funcionarios que se han registrado para diversas posiciones. El caso de Humberto Montero, ¿sí? Que va a buscar una imputación. Tenemos el caso también de Salvador Alcalá, ¿sí? Que él es un delegado también. Y bueno, y de los que también, el caso de Silvia García, también que está ahí como suplente. Pues ya se pudieran dar a partir de que se separen también varios funcionarios, ¿no? A partir de que se separen que esto seguramente ocurrirá a finales de febrero, ¿sí? A finales de febrero. Ustedes saben que en todas las áreas, pues hay gente con experiencia, con trayectoria, con preparación. Entonces no nos interrumpe la prestación del servicio.